Tiene más de 4.000 piezas. Conoce el nacimiento navideño más grande de Zacatecas. La temporada navideña está a punto de terminar, pero antes de que lo haga, tienes que conocer el nacimiento de Navidad más grande de Zacatecas, el cual representa 130 pasajes bíblicos con más de 4.000 piezas. Lo primero que tienes que saber es que esta obra de arte se encuentra en el pueblo mágico de Villanueva, Zacatecas, tierra conocida por ser la cuna de Antonio Aguilar Barraza. El nacimiento tiene un total de 130 pasajes bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, todos conformados por más de 4.000 piezas. Encontrarás desde la creación con Adán y Eva, Caín y Abel, el Arca de la Alianza del Nuevo Testamento, tiene varios pasajes desde la visita del Arcángel San Gabriel, así como la mayoría de los milagros que Jesús hizo hasta su resurrección. Este nacimiento es elaborado por la señora Margarita Rodríguez, quien lleva más de 60 años de tradición y comienza el proceso desde los primeros días de noviembre para que esté listo el 16 de diciembre cuando comienzan las posaditas. Aunque la Navidad es el 25 de diciembre, este nacimiento se conserva intacto hasta el 1 de febrero, cuando se levanta el Niño Dios y comienza a retirar las piezas. Si deseas visitar este lugar, puedes acudir a la calle Madero número 62 en la cabecera municipal de Villanueva, Zacatecas. Si preguntas a los habitantes de este pueblo mágico, ellos se podrán orientar para llegar.